Hola que tal, de grado sexto, vamos a comenzar el proceso de ideas y de pensamientos de Sofía. En este encuentro vamos a responder cómo surgen las ideas. El pasado fue ¿Qué es una idea? y se hizo una contextualización desde la propuesta del computador. Ahora, la pregunta es ¿Cómo surgen las ideas? De alguna manera, todos los seres humanos constantemente estamos generando procesos y espacios de manera reflexiva, de manera analítica, de manera argumentativa, generando opiniones, generando propuestas, cuestionamientos, interrogantes, todo esto tiene que ver o está conectado directamente con ideas. Hablando entonces el material, las ideas, más que ser un proceso de producir o de construir pensamiento o de construir conocimiento, es un proceso también científico, es un proceso también biológico, quiere decir que incluso psicológico, quiere decir que dentro de nuestro hemisferio, que era de los dos, ya sea el izquierdo o el derecho, estamos generando allí una serie de conexiones, una serie de asociaciones, estas son las que permiten que el ser humano, son las que promueven o son las que incitan a que el ser humano tenga la capacidad de construir ideas, de modo que ideas es la configuración de pensamientos organizados de manera mental, entonces, vemos el esquema. Pensemos en que tengo la idea de círculo, que tengo la idea de un radio, la idea de una llanta, este pensamiento que tengo ya sobre el círculo, sobre la llanta ya es un concepto mental, pero está allí porque antes fue posible desarrollar una experiencia previa, es decir, mediante el uso o la facultad de los sentidos, ya sea viendo, escuchando, radiando, labreando o palpando, me permitió hacer una aproximación a lo que es la relación del sujeto, o sea usted, con un objeto y en este caso un radio o una llanta. Usted la observó, recordemos que el término observar no es solamente ver, sino es percibir por todos los sentidos, cuando usted percibe un objeto, en este caso el radio o la llanta, usted lo asimila de manera empírica y va a crear en su raciocín, en su proceso neuronal, en su proceso mental, allí la percepción y le va a dar un concepto, en ese caso cuando usted dio ese objeto, esa llanta o ese radio o ese círculo, usted le dio la definición, como usted la sabe y como está acá, llanta o radio o círculo, bueno, otro concepto. De modo que las ideas son pensamientos organizados a partir de la construcción sensorial. Y aquí yace un principio filosófico de Aristóteles y es que nada hay, ojo, nada hay en la mente, nada hay en las ideas abstractas, nada hay en el pensamiento que antes no haya pasado por los sentidos. Quiere decir que todos los conceptos que tenemos de manera mental, ya sea de manera crítica, analítica, reflexiva, propositiva, de matemáticas, de historia, de lógica, de ideas de pensamiento, todas están allí en nuestra cabeza porque antes las vimos, las escuchamos, las orfateamos, las saboreamos o las palpamos. Es decir, antes tuvieron un proceso sensorial. Llegaron por nuestros sentidos y llegaron a nuestro raciocinio y allí se convirtieron en ideas. Se conoce el concepto de blanco, de negro, de perro, de gato, de caza, de árbol, es porque usted antes lo creó. ¿Listo? Y alguien le dijo que justamente ese objeto era un carro, era una casa, era un zapato, era un árbol, y a partir de esa relación entre sujetos, o sea, usted y el objeto, la cosa material, se conceptualizó en su mente la idea. ¿Listo? En ese proceso es importante rescatar algo y es el hecho de la curiosidad, que ya le hemos venido hablando durante muchas veces pasadas, y es que para que el ser humano desarrolle la capacidad de construir y de surgir en las ideas de manera innata, es decir, por naturaleza, se le emana el espíritu curioso, se le emana el espíritu de querer saber, el espíritu de la capacidad de la investigación, el espíritu de querer saber qué hay más allá, y de conformarse solamente con lo que está percibiendo. Es decir, si yo veo un objeto como un carro, como un árbol, como una casa, yo no me quedo solamente con verlo y ya, sino que quiero quizás experimentar, quiero investigar, quiero indagar qué hay detrás de ellos y cómo se desarrolla su funcionamiento. ¿Listo? Yo creo que los niños en esto sí son muy curiosos y le hemos venido hablando desde el inicio, y es que ellos quieren saber el por qué, el para qué, el cómo y el dónde de las cosas. Y ahí está justamente el punto de partida de construir ideas. A partir de la curiosidad. De modo que, así ha sido el proceso que se ha desarrollado en más de 2.000 años de historia, de la humanidad, y de la misma filosofía, ¿no? Ideas han permitido construir lo que hoy por hoy es la ciencia, la literatura, el arte, bueno, todas las ramas del saber. Les comentaba que tiene algunas variables, está lo emocional, o sea, lo psicológico, está lo biológico, y además está lo filosófico. Entonces, si lo vamos a tomar desde lo biológico, es decir, desde lo neuronal, y desde lo psicológico, vamos a tener en cuenta un concepto muy importante, que es la asociación. ¿Listo? Es decir, en la manera en que nosotros estamos construyendo ideas, y a partir de las ideas generamos conceptos, generamos significados o significantes en las cosas, es porque internamente nuestra neurona, lo observemos, el tema de las neuronas, es porque internamente hay una conexión, es decir, hay una asociación. Entonces, por ejemplo, si a vos dedicarle una canción, ¿sí? Una canción hermosa, una canción bonita, que te llamó la atención, y bueno, te llamó la atención su canción. De aquí a un par de años, estando en un bus, en un viaje, se escuchó la canción nuevamente que le dedicaron. Usted va a hacer una asociación de esa canción que le dedicaron con los sentimientos o con las emociones que usted vivió. Que quizá puede ser de amor, de tristeza, de esperanza, de gozo, de alegría. Es decir, los hechos de su vida se están relacionando, se están asociando con otras experiencias, y a partir de allí se construyen las ideas. Otro ejemplo. Está en su casa y escuchó que se activaron las alarmas de bomberos. Usted asocia esa alarma de bomberos con algo. Puede ser un riesgo, un peligro inminente, de una inundación, de un incendio, de quizá un fenómeno, de una catástrofe natural. Es decir, la experiencia neuronal a usted lo va relacionando internamente a través de un proceso llamado Sinaxis. Y a partir de allí, usted va a empezar a construir las ideas. ¿Listo? Usted escucha qué pasó la policía y que llevaba la alarma encendida. Usted asocia algo. Y es que, quizá hubo un robo, quizá hubo un atraco, hubo un accidente. Y va la policía a algo. A través de las experiencias sensoriales, como ya les comentaba en la anterior situación, a través del uso de los sentidos, de la observación, de la percepción de las cosas, usted ha creado una asociación mental. Pero eso es posible porque usted ya ha relacionado el concepto. Si usted escucha la alarma de la policía cuando pasó por su barrio, es porque antes a usted alguien le dijo que cuando la policía usted asoció alarma con algo, un accidente, un robo, quizá hubo un atraco. De modo que a mí es importante tener este concepto. Y es que construir ideas parte también desde la asociación de experiencias, desde la asociación de vivencias y desde la asociación de conceptos ya que tiene en su vida. Esto incluso también lo desarrollan los animales. Paulo Paulo, psicólogo del conductismo, va a exponer que los animales, también nosotros los seres humanos, respondemos por estímulos y por asociación. Por ejemplo, es muy curioso con los perritos o los gatos que se les abre la puerta del armario de la cocina para darles la comida, la purina, el concentrado. Y bueno, llega usted por casualidad a su casa de la calle y su perro lo saluda muy emocionado. Y su gato se dirige a la cocina y abre la puerta del armario para guardar al mercado que trajo. Y el gatico o el perrito le va a llorar, le va a insinuar, le va a pedir comida. Porque él ya asoció en experiencias pasadas, abrir la puerta es un significado, asocia ruido a la puerta, asocia la bolsa que usted lleva con comida. Él ya abodece por estímulo y por asociación. Los seres humanos también actuamos así. Cuando usted, por ejemplo, está sentado en la sala de su casa y escucha que alguien movió unas llaves en la puerta, o en su apartamento solo, y escucha que alguien movió unas llaves entrando en su casa, inmediatamente va a relacionar el ruido de las llaves, los pasos de alguien con el contacto, con la idea de que alguien llegó. Llegó mi papá, llegó mi mamá, llegó mi hermano, llegó mi hermana, llegó mi esposo, llegó mi esposa. Bueno, se asocia a eso. Alguien llegó. El ruido de la llave y el ruido quizá de los pasos. Entonces, construir ideas también parte desde una relación de experiencias ya vividas o contadas por otros. Porque no se trata de que la hayamos vivido solamente, sino porque otros la vivieron y con los conceptos previos que usted ya tiene de esas ideas. ¿Listo? Bueno, otra de las preguntas sobre este proceso de cómo construir ideas o cómo surgen las ideas, pues tenemos que dar algunas premisas, es cómo impactar con ideas. Si bien es cierto, la filosofía debe llevarlos, debe conducirlos a construir pensamiento. No podemos quedarnos solamente con los conceptos, con la historia de la filosofía, con las teorías, con las escuelas, con los pasados, no. Debemos también nosotros como estudiantes de grados esto, para construir nuestros propios argumentos sobre pasiones. Sobre contextos que así lo requieren. Entonces, las ideas desde manera natural, desde manera innata en el ser humano, o sea, de manera, digamos, desde el arquetipo de hombre que somos y desde la capacidad que tenemos de arquetipar. Estas ideas surgen y las ideas quieren romper, quieren estructurar, quieren obturar la rutina del ser humano. Cuando usted se cansa de hacer algo, lo mismo, de lo mismo, la repetidera, la repetidera, la monotonía, usted va a querer cambiar, va a querer romper ese círculo vicioso con algo novedoso. Y allí es cuando el cerebro le da a usted ideas, que pueden ser innovadoras, pueden ser revolucionarias, artísticas, literarias, pueden ser metafísicas, cualquier otra cosa. Es decir, la mente está preparada para romper o para obturar, para mitigar la rutina y así encontrarle a su vida, a su experiencia, posibilidades de crear otros espacios. Seguramente usted ahora con la cuarentena y con la pandemia no ha podido experimentar y vivir en su casa donde usted ya se cansó de la rutina de todos los días de levantarse, quizá bañarse, luego el desayuno, las tareas, en la tarde, no sé, ver televisión, estar con el teléfono y luego al otro día también, a la siguiente semana también. Si han pasado unos dos meses, ya está mal. Creo que ya usted está lleno de rutina. Allí es cuando su raciocinio debe empezar a actuar y de manera innovadora, de manera sobrenatural, le está dando pautas para crear nuevas ideas y así desarrollar nuevos estilos de vida y para que usted rompa con esa mona. Entonces, de modo que a las ideas le hará ayudar a usted a construir una serie de espacios. Pero ojo, para que usted pueda romper o mitigar o reducir esas rutinas que tiene usted, lo mismo es lo mismo, la repitiera, la repitiera, que eso cansa e incluso hace que le pierda asistencia a la vida, es importante silenciar algunos ruidos externos, es importante apagar algunos videos externos, es importante apagar algunos ruidos internos y videos externos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a veces ante la rutina, ante la monotonía, nos distraemos con cosas que no son necesarias. Entonces, por ejemplo, están las redes sociales, como les muestro acá, están los medios de comunicación, puede ser como la televisión, radio, mesa escrita, y nos enfocamos ahí, podemos pasar horas completas, eso podemos pasar hasta el día entero en Facebook, o podemos pasar el día entero en YouTube, viendo, no sé, cosas que no son necesarias para nuestra vida, o la pasamos hasta el día en Netflix, viendo series que en últimas cualquiera de las opciones no nos están aportando nada positivo a la construcción de ideas. De modo que es importante, en la construcción de ideas, silenciar o apagar los ruidos externos, apagar los videos externos, que ya les comentaba, el ejemplo de las redes sociales y los medios de comunicación, o ven, te pregunto algo, ¿qué te aporta Facebook?, ¿qué le aporta Instagram?, ¿Twitter?, ¿y YouTube?, o ¿qué le aporta Netflix?, ¿a su construcción de ideas y de pensamientos críticos, analíticos y productivos?, o ¿a la construcción de valores, o en principio, o a usted mismo? Detrás de estas plataformas virtuales hay toda una red y unos intereses políticos y comerciales, sobre todo financieros, muy, muy grandes, y por cada minuto, por cada segundo, que usted esté conectado, con Facebook, Twitter, Instagram, la cantidad de dinero que usted le está dando a los empresarios de estas plataformas es demasiado, ¿usted no lo cree?, puede que pague un Wi-Fi de 60 mil pesos, o un plan de datos de 40 mil pesos, pero detrás de esto, por cada like, por cada toque, por cada movimiento, por cada visualización, se le está entregando miles de millones a estos empresarios que están detrás de las plataformas. De acuerdo que, como le estamos dando ideas a otros que quizá no lo necesitan, y nos están esclavizando a nosotros, y estamos partiendo nuestro tiempo, que es muy valioso y que el día de mañana lo vamos a necesitar. De modo que, para construir ideas, es importante financiar eso, esos canales externos. Y también les hablaba hace un momento de silenciar los canales internos. ¿Qué quiere decir lo interno? Las emociones, sus miedos, los complejos, los vacíos. Eso suena un poco complejo, pero es un asunto más de dejar el rencor, de dejar el resentimiento, la ira, el estrés, la ansiedad, la rabia, la venganza. Hombre, todo esto lo que va a hacer es perjudicar su estado emocional, de perjudicar su estado mental, y no lo va a dejar surgir en ideas. No lo va a dejar concentrar usted a la hora de leer un libro, de preparar un examen, de desarrollar un taller, un trabajo. Va a estar usted como con la rabia, como con la sed de venganza, o pensando por allá en el YouTube, en la serie, en el Instagram. De modo que es necesario silenciarlo externo, silenciarlo interno. O sea, lo que tiene usted por algo en la ansiedad y querérsela. Todo tiene su debido tiempo. De modo que, conclusión, para impactar y para construir ideas, como una tercera línea, es la tranquilidad, es el silencio, es la creatividad y es la inspiración. ¿Listo? Crear, impactar ideas. Ojo, tercer elemento es la tranquilidad, la inspiración, hacer silencio interno y externo, y apartarse de cosas que lo llenan de demasiados ruidos y que no son los estériles. De modo que ya tenemos tres elementos, ¿no? Hacemos el primero, los sentidos, que todo lo que llega por los sentidos, llega a nuestra mente y se consigue el conocimiento. Es decir, construir la idea. Luego la asociación, a través de experiencias vividas, o a través de emociones, y que se conceptualizan o se relacionan con los conceptos. Ya tiene, o que alguien ya lo haya vivido y se presenta. Y el tercer elemento para construir ideas es que usted pague o que haga silencio en sus ruidos internos y sus ruidos externos. ¿Bien? Y aquí justamente viene el llamado a la atención que hizo Platón cuando hablábamos la semana pasada del mito a la caverna y del alma tripartita. Hablábamos el tema de las ideas desde el concepto de Platón. Recuerda que Platón dividía el mundo en dos partes, el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible es todo lo que es percibido en este mundo material. Todo lo que usted ve alrededor. Todo lo que usted percibe, escucha, huele, poca, batea, palpa. Todo. Es decir, el mundo de los sentidos. Y Platón dice, ojo, que estos nos engañan. Lo que aparentemente vemos como bueno, como positivo, no lo es. Entonces, lo que usted escucha en Netflix, en redes sociales, en YouTube, en radio, lo que usted lee en prensa, lo que ve en televisión, como aparentemente bueno, no lo es. Ok, ya les comentaba. Detrás de esto hay una serie de empresarios que quieren llevar su pensamiento a construir unas ideas que están alejadas de los valores, de los principios y de construir buenos ciudadanos. Los medios de comunicación y las redes sociales quieren construir un portotipo o un modelo de hombre, que no es a veces el que queremos nosotros o el que quieren nuestros padres, sino el que quiere otro. Los medios de comunicación y las redes sociales a veces mueven nuestra voluntad con una cantidad de cosas que dejadas que no son necesarias. Entonces, Platón aquí hace un llamado a la atención. Ojo con el mundo de los sentidos, con el mundo material, con el mundo sensible, es decir, con lo que está aquí dentro de la caverna, ¿no? Esas apariencias, esas sombras, que lo que aparentemente nosotros estamos observando, queremos y sabemos o entendemos que eso es lo real, que eso es lo verdadero. Pero, recordemos que estamos viendo son apariencias, aquí estamos nosotros, estamos viendo apariencias, la realidad no está acá dentro de esto. La realidad está fuera de la caverna. O sea, el mundo inteligible, el mundo de la razón, el mundo de la inteligencia, el mundo de los valores, el mundo del entendimiento, el mundo del consciente, el mundo de la contemplación de la verdad. Así que para construir ideas, como cuarto elemento, estudiante, es que usted salga de su propia ignorancia, salga usted de aquello que lo engaña, salga usted de aquellos espejismos, ¿vale? No sé, usted lo sabe y yo sabré los míos. ¿Listo? Y para terminar, bueno, no podemos ser o llevar un estilo de vida como los animales y incluso si de pronto soy muy duro con mi afirmación. Recordemos que en el ciclo biológico de un ser vivo es que se nace, crece, se reproduce y muere y no fue más. Y el paso del ser humano por la existencia, el paso del ser humano por la tierra, era su paso y el vivo no puede quedarse como desde un animal. No podemos quedarnos solamente con nacer, crecer, reducir y morir. ¿Y qué fue? ¿Este estudiante? ¿Qué fue? ¿Este personaje? ¿Qué fue? ¿Este señor? No sé. Curió. Hay que dejar de impactar. Hay que dejar huella en nuestras tierras, en nuestro paso general. Tanto positivas, quizás, o como negativas, pero hay que dejar de ir. Como lo han hecho los grandes personajes, como Juan Pablo II, una madre Teresa de Calcuta, como Gandhi, hay tantas personalidades importantes que son importantes. De modo que, ojo, libérese, despeguese de aquello que nos hace esclavos, de aquello que no es útil, de aquello que no nos construye pensamiento y conocimiento en nuestra vida. Te invito a que se despegue de aquello que no lo deja surgir en las ideas. Usted lo sabe. De su vida personal, de su vida familiar, eso es un prospectivo, de usted al que conoce. Es aquello que no lo deja. ¿Listo, estudiantes? Muchas gracias por este encuentro y cualquier duda, cualquier pregunta, quedo atento en Classroom y en su éxito.